Hola a todos mis queridos paisanos y bienvenidos una vez más a este canal. Antes de nada decirte que me ayudarías muchísimo dejando tu me gusta, suscribiéndote y por supuesto dejando en comentarios tu opinión que os estaré leyendo a todos. Bueno, el día de hoy he decidido traeros un vídeo un poco diferente a lo que os acostumbro. Un vídeo más cercano al desarrollo y la conciencia que al enfoque político que suelo traer habitualmente. Y es que me parece igual de importante enseñar y educar, sobre todo en no caer en cierto tipo de conductas que a la vez dar información política. Cuando tenía en torno a unos 14-15 años, estamos hablando concretamente del 2019, mi entorno era como el de cualquier otra adolescente de estas últimas generaciones, muy focalizado en el uso de redes sociales. Algo que desde que tengo conciencia de su existencia siempre me ha dado como cierto vértigo por alguna razón. Pero que en aquel año, impulsada porque todas mis amigas hacían uso de estas mismas, pues no quería quedarme atrás. ¿Y qué pasa? Que mis amigas y en general las chicas que veía alrededor de mi edad, de 15-14 años, 16, pues seguían cierto patrón, seguían ciertas conductas, sobre todo muy centradas en fotos mostrando atributos, vídeos con bailes sugerentes o en general intenciones claras, sobre todo de buscar una respuesta en el sexo contrario, el masculino también en el sexo femenino, pero sobre todo en el sexo contrario. Buscar una respuesta. ¿Y qué pasa? Que durante aquel año yo imité esas conductas e imité esos comportamientos. No quería quedarme atrás e inconscientemente creía, tenía la creencia de que había que hacer eso para madurar y que eso era madurar, que eso era crecer y avanzar y, bueno, evolucionar como persona, desarrollarse, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve con esa conducta que muy en el fondo de mí pensaba que no estaba haciendo lo correcto, sobre todo para ayudarme a mí misma a mejorar, pero que me autoconvencía diciendo que es que lo hacen todas, lo hacen todas y yo no puedo ser menos. Sumado, por supuesto, a la poca autoestima que tenía, a la percepción tan negativa de mí misma y a que en ese año se dispararon, bueno, en fin, muchas cosas a mi alrededor, pues caí en esas conductas y me autoconvencía de que era lo que había que hacer para madurar y no ser la rarita del grupo. Hoy, con mis recientes 20 años cumplidos y haber pasado 5 años, tras haber pasado 5 años de todo aquello, os puedo decir que lo que yo viví en aquel momento no fue una excepción, sino una realidad por la que están pasando a día de hoy cientos y cientos de jóvenes y que, precisamente motivada por esto último, he decidido traeros este vídeo. Debemos entender que somos como esponjas y cuando llegamos a esta época, a la adolescencia, más aún, todos los patrones que vemos a nuestro alrededor al final hacen que, bueno, pues tomemos una opinión sobre los mismos, claro, pero, sobre todo, que los empecemos a tomar como norma general. ¿Y qué sucede entonces cuando en esta edad tan primordial para nuestro desarrollo estamos expuestos a conductas y comportamientos en las cuales la gente únicamente nos muestra la parte más positiva de sus vidas, luciendo ya bien sea sus bienes materiales o atributos físicos? Que empezamos a entender que necesitamos imitar, seguir esas conductas y actitudes para ser felices, igual de felices, igual de felices que ellos. Y cuando no tenemos esas características, no tenemos esos bienes materiales o nos falta algo en general, nos empezamos a comparar y nos frustramos. Y ahí empezamos a pensar que no podremos ser nunca felices porque carecemos de eso que tanto nos están mostrando otros. Parece absurdo, pero es la línea que muchos siguen y que tantos otros persiguen para ser felices. Y, bueno, cuando no pueden obtener esas características, pues se acaban frustrando y siendo lo contrario a lo que buscan, infelices. Se acaban comparando y puede que en estos últimos años todos los trastornos de depresiones, ansiedad, ahora más adelante también lo comentaré, tengan mucho que ver, estén muy influenciados por el mal uso que se está haciendo de las redes sociales y de nuestros dispositivos móviles porque al final acabamos enganchados de alguna manera a seguir las vidas de esas otras personas pues para ver qué están haciendo, para ver qué novedades suben porque nos produce una sensación de gratificación. Y, bueno, al final no cuesta nada encender nuestro dispositivo móvil y ver qué es lo que han subido, cuáles son las novedades. Y eso nos vuelve adictos. Y en el proceso de mirar el móvil corta procesos mentales que de otra manera no haría. Tú estás realizando una actividad pero a la vez estás inconscientemente pensando en alerta de mirar tu dispositivo móvil para ver cuáles han sido las notificaciones que tienes, cuáles han sido las novedades que otros han subido o en general te produce cierta ansiedad no ver qué es lo que está pasando en tu red social de confianza. Y con esto no quiero tildar a las redes sociales de malvadas per se, sino alertar del mal uso que se está haciendo de estas mismas y de la poca conciencia que hay. Ya que en esta última década las redes sociales han pasado de ser controladas por nosotros a ellas controlarnos a nosotros. Y es ahí donde no debemos caer y donde muchos jóvenes, cientos de jóvenes alrededor del mundo están cayendo. Veo muchos chicos y chicas que motivados por la poca autoestima que tienen y os lo dice alguien que estuvo ahí metida y comenzó en ello por esto precisamente, pues ponerse en el mercado de las redes sociales. Sobre todo influenciados por la jerarquía de valor que estas traen añadidas consigo. Porque recordemos lo fácil que es coger tu dispositivo móvil, dar un like o simplemente recibir un like. No requiere de esfuerzo alguno. Esto de una manera mal interpretada puede darte la sensación de que a mayor número de likes, mayor reacciones, más comentarios, más grande es tu valor como persona, como ser. Y de manera inconsciente acabas buscando la validación en los demás, la aceptación para llenar vacíos emocionales y todo esto para lo que venimos comentando, ser felices. Y la gratificación que produce estar expuesto a ciertos estímulos como el de dar y recibir likes o ver vídeos de corta duración pero cargados de esto mismo, de estímulos, hacen que nos volvamos dependientes de esta sensación, la gratificación. Y es que la gratificación es un arma de doble filo. Sí, la sensación es buena y positiva, pero tiene muy poca duración en el tiempo, además de que conlleva muy poco esfuerzo conseguirla. Por ende, nos vuelve adictos a buscarla, a perseguirla. Y da la casualidad de que estamos rodeados de hiperestímulos para obtenerla. Y provocado por el aumento de dopamina puntual que recibes, realizas acciones nada positivas para tu ser, para obtener ese placer momentáneo. ¿Y qué sucede entonces cuando tienes a muchísimos, muchísimos jóvenes expuestos a estos estímulos y a estas conductas? Pues que acabas obteniendo chicos con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, con poca tolerancia a la espera y sin ningún interés en esforzarse para perseguir objetivos, para alcanzar metas, sin ningún interés en nada social o colectivo, individualistas y sobre todo, y lo más importante, infelices. Y si no enseñamos, no educamos, no hacemos conscientes a las personas de su uso, pero sobre todo no nos empezamos a hacer nosotros responsables de nuestras emociones, de nuestros problemas, de nuestras acciones, sin necesidad de depender de un dispositivo o de redes sociales para salir adelante nada más que de nuestros méritos, mañana tendremos una sociedad de niños con apariencia de adultos que no sepan salir de ninguna crisis, de ningún problema, sin depender de algo o de alguien más. Tendremos más visitas al psicólogo, más depresiones, más ansiedad, más problemas y trastornos mentales y sobre todo, una sociedad más pobre mentalmente que nunca. Y repito, con esto no quiero tildar a las redes sociales de malvadas, yo misma las utilizo hoy día con consciencia y de hecho me aprovecho también de esos estímulos que nos produce, por ejemplo, el ver una miniatura pues llamativa, pero al final el mensaje y sobre todo la intencionalidad con la que hago eso es, sí, para que picáis en el vídeo, pero sobre todo quiero divulgar contenido de valor, que realmente os aporte algo a vuestra vida y no simplemente os llene esos vacíos y os produzca esa dopamina y esa gratificación fácil y sencilla de obtener. Quiero que realmente esto os aporte algo en vuestra vida. Y ahora os estaréis preguntando quizás que cómo conseguí salir de ese círculo vicioso que al final te acabas metiendo tú solo, el de las redes sociales, la validación, la aceptación en los demás. Pues veréis, tuve personas cercanas, en concreto una persona cercana, que simplemente me lanzó la siguiente pregunta. ¿Qué necesidad tienes de hacer esto? ¿Cuál es la necesidad intrínseca que hay más allá? Yo decía lo que escuchaba, no es porque me gusta, porque me quiero a mí misma, pero realmente luego me respondía de otra manera. ¿Cuál es la intención intrínseca? Buscar validación, buscar que me acepten, buscar una respuesta de algo. Y esa era la verdad. Y a través de esa respuesta y de esa sinceridad que tuve conmigo misma, fue cuando empecé a cambiar y empecé a evolucionar y a desarrollarme de verdad como persona. Y hoy día hago un uso verdaderamente consciente de las redes sociales. Controlo yo a las redes. Sé lo que veo. Sé el valor que me aportan ciertas cosas. Y no dependo de ellas. Para nada dependo de ellas. Y creo que es necesario alertar sobre todo a los más jóvenes, chavales que ahora mismo tienen 14-15 años, adolescentes, incluso ya niños de 12 años estuviendo con dispositivos móviles más jóvenes de todo esto. Porque acaba siendo peligroso. Peligroso no por el hecho de que acabes teniendo niños, que también, niños, iPads que no se despegan de su iPad sin tener interacción con su familia. Sino porque al final acaba trayendo problemas psicológicos. Ser incapaz de esperar, tener problemas de ansiedad, depresiones, no saber gestionar nada, no conectar con tu familia, con tu ser de verdad, desconectarte por completo de la naturaleza, de lo que es la vida. Y en el proceso de elegir la foto que vas a subir a tu Instagram, se te pasa la vida. Y es lo más importante que tenemos. Y en el proceso, en el camino de buscar esa felicidad, se te escapa lo que realmente te genera o te puede llegar a generar esa felicidad. Que al final son momentos en la realidad con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, con tus mascotas o con la naturaleza. Dando un paseo por el campo con tus abuelos. Desconectar al final de los dispositivos y de las redes nos hace volver a conectar más con la esencia, con la familia, con el colectivo, con nuestros seres queridos. Y sobre todo, nos hace conscientes y nos hace crecer como personas y madurar y avanzar y, bueno, pues, a la larga, llevar una vida de paz, de calma, de plenitud contigo mismo y con tu alrededor. Así que nada, chicos, este es el vídeo que os traía hoy. Simplemente os lanzo esa pregunta. ¿Eres tú quien controla a las redes sociales o son las redes quienes te controlan a ti? ¿Qué contenido del que ves realmente te apuesta valor a tu vida y cuál no? Y si realmente merece la pena llevar y perder tanto tiempo ahí como el que, bueno, inviertes y sobre todo cuál es la necesidad que te lleva a hacer lo que haces en redes sociales. Así que nada más, chicos, haced un uso responsable y sobre todo sed muy felices, que es lo más importante en la vida sin necesidad de perseguir, de seguir o de hacer nada para mostrar al mundo. Simplemente por tus propios méritos y tus cosas. Ya está, que me enrollo mucho. Vamos a despedirnos antes de los miembros del canal que ya sabéis que he creado una opción de miembros la vais a encontrar aquí abajito en el videíto. Así que un saludito para mis paisanos especiales Torra Boca Abajo y Pelotso Biker, muchísimas gracias por vuestro apoyo, ayuda y contribución. Os estoy enormemente agradecida. Y ahora un saludito también a mi paisano Caballero Legionario, muchísimas gracias a ti también por tu apoyo, contribución y ayuda. Te estoy muy agradecida. A todos los demás espero que estéis muy bien y os leo a todos en comentarios. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.